Bienvenidos a Juegate a la Mesa Hola recitas, a ver si os lo sabéis Un niño le pregunta a su padre ¿Cómo se dice perro en inglés? Muy fácil hijo, Doc Ah, ¿y cómo se dice veterinario? Doctor Sin más, desde Juegate a la Mesa Hasta la próxima Y no olvidéis suscribiros